Este modelo es un modelo anticuado, del siglo XV, del siglo XVI, pero se sigue dando en los colegios. De ahí que los profesores tienen que pensar seriamente en cambiarlo. En este modelo antiguo, la mente, para el maestro es un sistema inaccesible, el maestro no sabe lo que está pasando en el cerebro del estudiante. Enseña porque así le enseñaron en la universidad, pero no está viendo qué sucede en el cerebro. Es inaccesible, no se especifican pasos. Te da la clase porque lo dice el libro, te repite lo que dice el libro, pero no especifica los pasos que tú utilizas para obtener el conocimiento. Ese es el modelo al que estamos acostumbrados nosotros en la educación tradicional. No se tiene control, el profesor que enseña así, evidentemente no tiene control sobre lo que sucede en el cerebro del estudiante cuando está aprendiendo. El otro modelo, que es el modelo más moderno, ya la neurociencia, por eso estos trabajos son desarrollados en función de la neurociencia. La neurociencia ya nos dice que el cerebro no es una caja negra, que el cerebro tiene la capacidad de almacenar, pero también tiene la capacidad de producir, de reproducir, de conectar, de proponer, de reproducir, repito, el conocimiento y además de crear conocimiento nuevo. En ese modelo, entonces la memoria está sobrando. No necesitamos un estudiante que repita de memoria, sino un estudiante que pueda, con lo que ha estudiado, crear un conocimiento nuevo. Con lo que sabe, un nuevo antibiótico, en el caso de la medicina. Con lo que sabe, una nueva propuesta social, en el caso de los trabajadores sociales o psicólogos. Con lo que sabe un político crear un nuevo modelo de hacer gestión para el pueblo. De todas maneras, los conocimientos en neurociencia nos traen también que el cerebro es mucho más que eso. Y actualmente se habla de la mente como sistema almacenador, procesador y recuperador de información. Esto es vital para la educación, porque hasta ahora los libros de texto, lo que nos dicen es que hay que memorizar. Y así ha sido la educación. Pero no nos permiten procesar información. Nadie te enseña cuál fue el proceso por el cual se elaboró, por ejemplo, un jugo de naranja. ¿Qué es tan fácil de hacer eso en las escuelas? Claro, sabemos elaborarlo, pero si tú le dices a alguien que te repita los pasos que llevó a cabo para hacer un jugo de naranja, es probable que no lo sepa decir ordenadamente. El simple ejercicio de lavarse las manos puede traer complicaciones, aunque tú creas que te lavas bien las manos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que a más del conocimiento teórico, es necesario el conocimiento procesal, procedimental. Entonces, la mente procesa información y recupera información. Es decir, yo puedo recuperar información que aprendí hace un tiempo, si es que tengo debidamente organizada la información en mi cerebro. El conocimiento, además, en el cerebro, es basado en el procesamiento y en la retroalimentación. Este proceso es básico en el cerebro de un estudiante. Los profesores tienen que tener en cuenta que la retroalimentación es la única forma como el cerebro puede mejorar. Si tú no sabes en qué te equivocas, evidentemente no hay mejora posible. Si tú no te das cuenta de los errores, continúas cometiéndolos. Entonces, el proceso de retroalimentación es fundamental para los educadores, llámese esto realimentación o feedback, si ustedes quieren usarlo en anglicismo, feedback. Esto es fundamental. Lo otro es la visión integral del acto mental. Es decir, cuando uno aprende, no aprende con una sola zona del cerebro. El cerebro trabaja de manera holística, integral e integradora. Significa que desde la época de Guarnique y de Broca, ya se conoce que hay procesos altos del cerebro que funcionan por medio de la interacción de la sustancia neuronal o de las neuronas en todo el cerebro. No es que cuando uno discrimina la información o cuando uno discute una información o delibera, solo está usando una sola del cerebro. Es holístico. De ahí que el acto mental es integral. Hay una visión integral del acto mental. Y lo otro es que la mente genera. La mente es creativa. La educación moderna tiene que utilizar los procesos mentales para generar conocimiento nuevo. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los que se dedican a la cocina, los chefs. Una vez que aprenden a hacer una comida y lo hacen procesalmente, de repente se vuelven generativos. Y de una comida que hacen, pueden sacar otras recetas, agregándole otros productos, volviéndose más creativos. Y eso se ve. No solo con los chefs, se ve también con los médicos. En el momento en que las heridas comienzan a hacerse creativamente por parte de los cirujanos, ahora la mujer pues tiene heridas que ni se notan en el abdomen porque sigue la línea fisiológica del abdomen y ya no se ven, al contrario de lo que era en mi época, que quedaban como muy mal cocidas porque la técnica no mejoró. El cerebro fue creando cosas nuevas, el médico fue generando cosas nuevas. Bien, el cerebro aprende así. Lo que sigue tiene mucho que ver con lo actual, ¿no? La mente generativa y aprender a pensar, aprender sobre el pensar y aprender sobre la base del pensar es lo adecuado para una educación moderna. Y para ello los procesos mentales son fundamentales. ¿Qué procesos? Hay que comenzar por la observación. Observar, como dicen aquí los participantes, es identificar características o identificar detalles. La observación no conoce de juicio de valor. La observación objetiva es observación, nada más. Y la confusión de los docentes siempre en el aula es que tratan de igualar o equiparar la observación con el juicio de valor. Cuando el docente dice, mi alumno es vago, no está observando. Lo que ha hecho es un juicio de valor en base a sus propias ideas acerca de lo que significa ser vago. Entonces, en educación, discriminar a un alumno con juicios de valor es muy negativo para el aprendizaje, porque la relación que se establece entre el docente y el alumno es fundamental para aprender. No puede haber aprendizaje si es que el estudiante no se siente cómodo con su docente. Por eso es que los docentes que martirizan a los alumnos no obtienen los mismos resultados que el docente que se lleva muy bien o que los orienta adecuadamente. Eso hay que recordarlo siempre. Y en las escuelas ocurre.